...pagando y con algunas otras tentaciones. Muchas gracias además, señor Senejas, gracias señor Borrego, muchas gracias por todo su esfuerzo que hacen, porque los niños sigan practicando este bonito deporte, que aquí en Delicias además tiene mucho arraigo. Esperamos pronto tener por aquí a las estrellas de la tercera zona, en primer lugar del equipo Delicias y luego la tercera zona, y que nos representen en campeonatos nacionales. Muchas gracias, que lo disfruten y muchas felicidades. Gracias.